Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web Repare Tú Mismo Este vídeo va a estar dedicado a temas de electrónica, en concreto a las resistencias cerámicas Resistencias de 10W, 4W, 8W, hay de diferentes valores Que parece que las mismas, por tener un encapsulado cerámico de bastante resistencia, o sea de bastante solidez Pues las mismas no tienen que quemarse Pues nada, la verdad es que las mismas se queman como todas las resistencias Cuando les aplicamos un sobrevoltaje, o mejor dicho, les aplicamos una intensidad excesiva Pues las mismas acaban dañándose Esta resistencia, por ejemplo, está dañada, pertenecía a un equipo de música Y vamos a ver qué valor daría, ya que es bastante importante cuando empezamos a aprender, pues a ver cómo medir Para poder medir las resistencias, bueno, una cosa que se me olvidaba Es que, por ejemplo, esta resistencia nos está indicando que el valor de la misma es de 10W, 10W, 100RJ 100 sería el valor y la R lo interpretaríamos como ohmios Por lo tanto, sería una resistencia de 100 ohmios, 10W Otro ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, en esta no nos pone los vatios Ya depende de cada fabricante Pero sí que nos está diciendo que tiene 110 ohmios En este caso sí que coloca el símbolo de ohmios y es claro de identificar En otras, ya os digo, os vais a encontrar como una R detrás de la cifra Y significa que se lee en ohmios directamente Vamos a proceder a hacer la medida Y colocaremos el polímetro en la escala de ohmios Y la escala más baja Como vamos a medir 100, siempre elegimos una escala superior a la medida que vamos a realizar En este caso elegiremos la escala de 200 Podríamos utilizar la de 2000, la de 2K, pero bueno, más adecuada será la de 200 Procedemos a medir la resistencia Ya os digo de partida que está abierta, está cortada Y si medimos, bueno, la primera prueba que tenemos que hacer es comprobar las puntas del polímetro Cuando medimos resistencias, para asegurarnos de que el mismo está correcto, está midiendo Y lo segundo, medimos entre los terminales de la resistencia Como veis, no da medida, da un 1 en la pantalla del polímetro Por lo tanto da infinito La resistencia está cortada, está abierta Vamos a medir ahora una, la de 110 ohmios, que está correcta Medimos Y como siempre la resistencia, sobre todo estas de tan bajo valor No nos da un valor exacto Sino que nos da una medida aproximada en ohmios Casi siempre una medida algo superior Nos da 115, 114, aproximadamente Esta resistencia estaría correcta Resistencias, ya dedicaré otro vídeo a explicarlas un poquito más Ya que hoy solamente era el tema de las cerámicas Pues tenemos de muchos tamaños, valores Esta, por ejemplo, para los que no las conocéis tanto Es una resistencia de las típicas que nos encontramos en los circuitos electrónicos Pero bueno, ya digo que en otro vídeo ya miraré de explicar algo más sobre la resistencia Y que conozcáis diferentes tipos y demás Por ejemplo, en este caso, comentaba que esta resistencia correspondía a un equipo de música Que se quemó Tenía un problema En un puente de diodos El mismo se cortocircuito Y bueno, quemó la resistencia de protección Que precisamente estaba para eso Para evitar otro tipo de sobrecargas en el aparato Si por ejemplo no tenemos una resistencia de 100 ohmios Siempre podemos acudir a una bombilla No sé si alguno lo habéis pensado Supongo que más de uno Los que estáis en el sector electrónica sí que lo habéis pensado Pero por ejemplo, con una bombilla tenemos una resistencia de alta potencia Ideal para colocar en más de un sitio que nos pueda ser de utilidad Por ejemplo, en este caso, la resistencia era de 100 ohmios Yo para hacer pruebas la sustituí por una bombilla Si medimos una bombilla de 40 vatios Las bombillas dependiendo del voltaje En este caso en España 230 voltios Dependiendo de los vatios tendrán mayor o menor resistencia Su filamento Por lo tanto, la de 40 vatios Medimos Y nos va a dar una medida aproximada Como veis De 96,7 ohmios Por lo tanto, ideal Para sustituir Una resistencia cerámica De 10 vatios En este caso la estaríamos sustituyendo por una resistencia de 40 vatios Por lo tanto, no la íbamos a quemar Como nos pasó con la otra Si persiste el cortocircuito Lo único que pasará es que la bombilla se encenderá Pero no se quemará Como pasó con la resistencia Como veis, es un pequeño truco Que se puede aplicar Para sustituir una resistencia Buscamos una bombilla De los vatios Aproximados O sea, adecuados Que nos dé un valor de resistencia Aproximada a la que tenemos Y podemos sustituirla Por la resistencia Este es un pequeño truquillo Que cuando estudiaba electrónica Me explicó uno de los primeros profesiones que tuve Pues nada Más que nada Me gustaría transmitiroslo a vosotros Espero que el pequeño vídeo Sobre el tema de las resistencias Y una pequeña medida de las mismas Os pueda ser de utilidad Que sepáis distinguir Cuando una resistencia tiene medida Y cuando está abierta Nos da infinito Y nada En otros vídeos ya ampliaremos el tema Un saludo Y espero que sigáis visitando La página web y los vídeos Repare tú mismo